Cada quien hace lo que quiera con su puerco, con su puerco, perdón. Y otro que no tuvo pelitos en la lengua para responderle a lo que Nodal dijo fue Lupillo Rivera. Y aquí en A Famous Close-Up te vamos a platicar sobre esta noticia. Pues recordemos que Lupillo se había realizado un tatuaje de Belinda, el cual había prometido no quitarlo. Solo lo haría si su prometida se lo pidiera, pero poco después vimos que sí lo hizo y vaya que sorprendió a muchos. Pero resulta que él tapó el tatuaje ya que quiere darle el puesto que se merece a su futura esposa, pero le dijeron puerco. En el video podemos ver que la prometida de Lupillo, que además va grabando el video, y quien va de camino a la habitación para darle las buenas nuevas sobre lo que había dicho Nodal, además que lo hace entre risas. Me mandaron este video que según el Nodal te llamó puerco, chécalo. La reacción de Lupillo fue como, ¿De veras? ¿Me estás hablando en serio? Y toma el teléfono para enseguida ver el contenido. ¿Cómo chingados? Ay no, ay no. Lo que Nodal le dice es que cada quien hace lo que quiera con su puerco. Lupillo repite una vez más el video. Con su puerco, con su puerco, ¿verdad? Y le dice como que Nodal ya sabe quién estuvo de primero en todo. Ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa, güey. Y luego de esto se despide en el video. Y lo que escribe en la publicación fue, ahí está la respuesta. El que se lleve que se aguante. ¡Hermano! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, hermano! Bueno, después de todo este acontecimiento, con el tatuaje, Nodal se encontraba en una rueda de prensa en Monterrey. Y aquí fue donde comenzó todo. Primero hablaron un poco sobre la relación que lleva con Belinda, donde acabó con el rumor de que esperaban un bebé. Hasta que le hicieron una pregunta y era que, ¿qué pensaba sobre el tatuaje que se había hecho Lupillo? Obviamente el tatuaje donde tapa la cara de Belinda. Y también pide disculpas. Y afirmó que cada persona es feliz con lo que se tatúa. Esto lo comentó Nodal. Vamos a ver y a esperar si esto es para rato o se logran calmar las aguas. Aunque como dije, Lupillo lo que dio a demostrar es que le causó mucha gracia. Veamos si Nodal le responde. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, deja tu comentario. También puedes compartir el video. Y no te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook, que también subimos contenido por allí. Esto fue Famous Claws Up. Nos vemos.